Hoy también estamos con nuevos trámites que son ya parte de lo que es el plan de la Agenda Digital con Infona, la Secretaría Nacional de Discapacitados, la CENADIS, la CDRE, que es la Secretaría Nacional de Repatriados, y recientemente hemos disponibilizado también trámites con la Agencia Nacional de Tránsito. Todo esto son, como le digo, parte de lo que es el objetivo de la digitalización de trámites de la Agenda Digital para tener un gobierno electrónico. El hecho de democratizar esto y de poder disponibilizar al ciudadano los trámites es realmente apuntar a un estado eficiente, un estado transparente, a un país en desarrollo. El hecho de la pandemia también obviamente evidenció la necesidad de tener todo esto de forma digital, evitando filas, evitando aglomeraciones, y obviamente el trajín del tiempo que te conlleva hacer un trámite físico. Y en algunas localidades del interior, aún más que el tiempo, el dinero, ¿verdad? Porque tener que trasladarte a otra ciudad para el solo hecho de tramitar ese documento es algo realmente problemático. Próximos trámites que estamos apuntando a sacar en el año que viene, realmente a principios del año que viene, son todos aquellos que tienen que ver con el registro civil, el certificado de nacimiento, matrimonio, defunción, son algunos de los tres trámites que queremos sacar muy pronto también. Y disponibilizar desde nuestra página paraguay.gov.pi. ¿Por qué queremos concentrar todo en una sola página? De manera que el estado se vea en un solo sitio. O querés tramitar con el estado, querés buscar servicios, concursar, lo puedas hacer todo desde un solo sitio, autenticándote con tu identidad electrónica. Estos son algunos de los proyectos principales en los que estuvimos trabajando en el 2020. Y bueno, hoy no solamente podemos decir que están en curso, sino que algunos ya están siendo beneficiados con la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, dentro del área de educación y TIC, tuvimos realmente un impacto importantísimo respecto a un acuerdo que llegamos con una plataforma internacional que se llama Coursera. Con esa plataforma internacional logramos tener un grupo de 35 mil personas que pudieron capacitarse hoy en distintas áreas, pero de forma digital, es decir, en línea, desde cualquier sitio, simplemente accediendo a un sitio que nosotros creamos con la ENI. Y bueno, hoy eso es un logro importantísimo porque imagínate, 35 mil personas se capacitaron en distintas áreas en línea gracias a ese acuerdo que logramos con Coursera, también en base a la Agenda Digital, donde vamos a sacar próximamente más cursos con acuerdos internacionales de plataformas prestigiosas como Coursera, EDX y otros. Entonces, eso también es algo que hemos logrado en el 2020 con la Agenda Digital y se viene muchísimo más en el 2021 respecto al área de edu-tecnica. Los cuatro componentes son gobierno electrónico, que te mencioné que se marca más que nada en lo que es trámites hacia el ciudadano, servicios digitalizados, y también algo no menor, que ya lo vamos a lanzar también ahora a principios del año 2021, que es tener a todos los ministerios principales del gobierno totalmente digitalizados, es decir, con una política de papel cero real, porque la política de papel cero no puede escribirla en papel, pero aplicada, eso se logra con el expediente electrónico, es decir, el ciudadano va a tramitar enteramente en línea con 18 ministerios y lo va a poder, obviamente va a generar trazabilidad y transparencia, que son los principios fundamentales que buscamos como gobierno, sin dejar de lado la eficiencia interna que tendrá esa institución. Nosotros mismos en el MITIC, por ejemplo, durante la pandemia nos manejamos enteramente en expediente electrónico, es decir, yo en el teléfono tramito, y todos los funcionarios también tramitan con firma digital y expediente electrónico, con lo cual realmente tenemos cero papel, y además nos genera una eficiencia importantísima, ya que uno no depende del lugar ni del tiempo para poder continuar trabajando. Eso va a realmente cambiar la gestión del Estado frente a la ciudadanía, y bueno, es algo que vamos a dejar como legado al gobierno, tener estos 18 ministerios realmente totalmente digitalizados con el expediente electrónico. Eso es algo que se viene en el 2021, ya está, de hecho, ya empezó el trámite del pliego para poder adjudicar, entonces realmente estamos muy felices y contentos de que eso está corriendo. Por otro lado, dentro de la infraestructura y conectividad, lo que te mencionaba, el desafío 2020 fue el datacenter, nube, que ya los vamos a tener arriba, muy próximos. Arriba, me refiero, publicados, o sea, la licitación publicada de la agenda digital para este producto. Y el desafío más importante del 2021 es lograr la conectividad internacional, que no es un desafío menor el hecho de tener una salida propia como Estado a los cables submarinos internacionales, de tal manera que nuestro objetivo principal, que es disponibilizar Internet a la ciudadanía de forma segura, robusta, barata, lo podamos hacer como Estado, pero sobre todo el desafío más importante es el hecho de tener ese Internet robusto a nivel nacional para finalmente conectar hospitales, comisarías, espacios públicos y escuelas. Ahora que tenemos el proyecto del FEI también como un fondo que le responsabilizó al MITIC de una parte de las escuelas conectar a partir de ese fondo. Entonces, son desafíos sumamente importantes y obviamente con la pandemia se reflejaron como una necesidad extremadamente importante para este gobierno. Efectivamente, nosotros queremos tener conectadas las primeras escuelas ya a lo que es la Red Nacional de Fibra Óptica, con lo que es la última milla, porque son diferentes proyectos. La Red Nacional de Fibra Óptica es el troncal de fibra óptica que tiene el Estado paraguayo a partir de la unión de dos redes de fibra óptica que teníamos desplegadas a nivel nacional, Ande y Copaco, principalmente realmente porque también está Interior y Hacienda. Y luego la última milla, que es otro proyecto, es la parte en la que se conectan esas fibras, conecta a la institución beneficiaria. En ese sentido, hospitales y escuelas son los principales. Los hospitales ya los vamos a empezar a conectar desde el primer día de enero del 2021, ya que esa licitación ya se adjudicó a una empresa y esperamos tener los primeros hospitales conectados a principios de abril del año que viene. Son un poco los tiempos de lo que ya la agenda empieza a arrojar. Trámites, ya empezamos a generar soluciones para los ciudadanos en distintos trámites, como te digo, en los primeros días de enero, febrero, ya queremos tener disponibilizados lo que son de registro civil. Y luego vienen los otros que también están en curso con varias instituciones del Estado en los que ya estamos trabajando también para su digitalización.